Bueno, pues vamos a esperar porque en los próximos minutos seguro que en el informativo sabemos que ha ocurrido, pero Jorge Bestring, que comienza el Rey el lunes, atención porque hay dudas sobre si va a recibir o no a Esquerra Republicana de Cataluña. A mí me sorprendería mucho que el Rey no les llamase. Ya sabemos lo que piensa Esquerra Republicana de Cataluña, que quiere la independencia y que quiere una república, no quiere una monarquía, pero no es la primera vez que se recibe a los dirigentes de formaciones republicanas. A esta hora lo que nos está contando María es no figuran en la agenda, figuran todos los grupos, todos los partidos, menos Esquerra. Bueno, yo con toda franqueza pienso que eso será un olvido o un error de Pachi López o algo así. No creo que el Rey vuelva a repetir el error garrafal que cometió, ¿verdad?, al no recibir a la presidenta del Parlamento de Cataluña. Es decir, que eso se arreglaba por fax. O sea, no veo yo al Rey en estos momentos intentar, en fin, convencer a alguien de formar gobierno y a las formaciones de ponerse de acuerdo, digamos, exonerando algunas de presencia y negociando por fax. Por otra parte, si el Rey efectivamente va a recibir los cuatro componentes de Podemos, lo cual, por cierto, me parece muy bien, dudo mucho que no reciba a Esquerra Republicana de Cataluña. Si no la recibe, sería un error como mínimo tan importante como aquel que cometió cuando no recibió a la presidenta del Parlamento catalán. Yo creo que eso aquí es un error de procedimiento, pero es que lo arreglarán, vamos, estoy seguro. Dos preguntas muy rápidas, profesor, sobre dos asuntos, dos escándalos de corrupción. El primero, fiscal anticorrupción, ¿le pide cuatro años y medio para Rodrigo Rato, seis años para Blesa, solo por el tema de las Black, su valoración? Hombre, que a mí me piden tres años y medio por manifestarme a favor de la República, sería el colmo. Se le piden a don Rodrigo Rato menos años que los que me piden a mí por una manifestación. Bueno, y aparte hay alguno más que creo que se va con dos años o con un año. Bueno, se va, es lo que pide el fiscal, después veremos, ¿no? Si va a más, en realidad, los fiscales suelen pedir más que el de lo que luego se suele dar. Bueno, también tengo curiosidad por ver qué va a pasar con el famoso diputado este, ¿verdad?, que el otro día juró en el Congreso a los diputados. Por cierto, nadie montó ningún escándalo cuando este señor, que evidentemente no tenía que estar en el Congreso a los diputados, fue allí, votó y se fue tan tranquilo, ¿eh? Eso sí, estaban mucho más preocupados, ¿verdad?, como dicen en Francia, por si la diputada de Podemos daba de amamantar al niño o no, en esa típica actitud hipócrita que tú sabes que es así. Ocúlteseme, ocúlteseme esos pechos que yo no quisiera ver, ¿verdad? Bárcenas, atención porque hay novedades interesantes, muy interesantes. La audiencia provincial ha dicho que se tiene que reabrir el caso por la destrucción a martillazos del ordenador y de los discos duros. Claro. ¿Qué le ha parecido? Claro. Hombre, me parece que es lo lógico. Aquello fue de Sainete, ¿no? Vamos a ver, no, es que se ha roto el disco duro, lo ha roto usted a martillazos, cuando evidentemente eso significa que constituye una prueba. Yo, en relación con el tema Bárcenas, que yo ya he dicho todo lo que sabía sobre esta historia y no quiero añadir nada más, yo espero que el señor Bárcenas en un momento determinado, ¿verdad?, tenga el valor de hacer lo que el otro día hizo Diego Torres, que es empezar a explicar las cosas boca arriba y punto. Yo creo que ya está, ya es el momento en que lo tiene que hacer, porque si no esto es una especie de agonía que se alarga, se alarga y se alarga. A mí me parece muy bien que la audiencia reabra el caso. Jorge, dices Diego Torres, ten cuidado, yo he descubierto esta semana que Hacienda ya no somos todos, que es una tesis que yo creo que tendría que tener interiorizado todo el mundo, toda la ciudadanía, y sale toda una abogada del Estado que sigue todavía en su puesto y que no ha dimitido diciendo que Hacienda no somos todos, que esos son eslóganes publicitarios. De vergüenza. Bueno, y el propio ministro de Justicia. Lo que pasa es que estamos en un país, en algunos aspectos, surrealista, ¿no? Con toda franqueza, que una autoridad del Estado, del Poder Judicial en este caso, dos autoridades, una del Ejecutivo, otra del Poder Judicial, salgan diciendo que eso de que Hacienda somos todos es un mero eslógan publicitario, con toda franqueza me quedé con la boca abierta. Significa desmontar años y años de concienciación tributaria de la ciudadanía. Claro que Hacienda somos todos. La Hacienda es mía también, como es tuya, como es de los señores aquí que me están grabando, o aquellos que, pobrecitos míos, me están escuchando en el plató. Me parece, de verdad, con toda franqueza, que autoridades del Estado, con tal de favorecer a un miembro de la Casa Real, que no hay por dónde favorecerlo porque es impresentable lo que han hecho, ella y su marido, digan, desmonten 15 o 20 años de conciencia tributaria. Me parece, de verdad, vamos, que es que, no diré que es de cárcel, pero, desde luego, como has dicho, es de dimisión inmediata y que les nombren delegado de trabajo en el consulado en Santiago de Chile.